La apertura del corazón solar, el chakra de la conciencia estelar, cobra ahora la mayor importancia, se abre como un faro que ilumina todo lo que son, para que vivan en coherencia a ello y puedan alinear sus vidas a su corazón. Emisaria Amor, la apertura del corazón solar, Miguel y Sananda Somos tus hermanos, Miguel y Sananda, este es un llamado a la tierra, la frecuencia vibratoria de Gaia, entre hoy 13 y 14, aumentará para consolidarse, el trabajo interno sigue siendo de unión con el chakra del corazón, muy intenso. Cada uno lo experimentará, enfrentando sus divisiones internas y con un aumento de actividad en el chakra laringio y corona. Es la unión de estos tres chakras, corona, laringio y corazón, la que va a desarrollar una mayor amplitud de visión interna. Estaréis guiados internamente, por una fuerza mayor que en otras ocasiones, vuestro corazón. Son días de profunda limpieza de memorias propias, no de tiempos o vidas pasadas, sino de tristeza, cansancio de hábitos y de máscaras sociales. Se cierra un tiempo en Gaia, se cierra un ciclo de soledad interna para abrir el diálogo con las emociones. Se muestran un tori japonés, veo un tori de luz, con una persona que entra cruzando un umbral a la luz. El camino sagrado de cada ser renace en estos días. Estáis dejando atrás un estadio de conciencia y abriendo la fusión física con vuestro yo. Me muestran un icosaedro de luz transparente, el icosaedro con treinta aristas, veinte caras triangulares, doce vértices. Es la conciencia del agua, representa la semilla de la vida, la forma del universo, es lo masculino. La conciencia pura de vuestro ser va a vibrar ahora más que nunca abriendo nuevas memorias de luz. Que os acompañarán ya para siempre, trabajando la pasión por la vida y la alegría de vivir en vuestros actos. Ya lo avisamos anteriormente, que el motor es el chakra del corazón. El chakra de la conciencia estelar, a unos 70 centímetros por encima de la cabeza, marcará el impulso y la frecuencia interna de cada uno. Él está en comunicación constante con la unidad universal y con la unidad de vuestros cuerpos. Ahora pasaréis a tomar conciencia no solo de vuestro origen estelar, sino de vuestra frecuencia interna y del propósito de cada uno de vuestros actos, para que podáis discernir cuál de ellos es afín a vuestro corazón. Son días de transformación profunda y de ADN y de cuerpo físico. Necesitáis reposo y silencio. Procurad no extremar actividades para poder asumir los cambios. Escuchad siempre el corazón. Él es el motor que os guía en los pasillos multidimensionales. La elevada frecuencia de luz que llega a la Tierra en estos días va a ir en aumento con dos tormentas solares en los próximos días. Multiplicad la ingesta de agua y buscad espacios donde integrar la energía entrante. Soy seres de luz que abren sus células para incorporar su propia vibración en conciencia y aplicación posterior en sus vidas. Es un periodo donde nos llaman a cada uno que esté donde debe estar para asumir su vida y soltar lo que apaga su ser. Y será inmediato. Lo que no atiendan se cerrará el camino, pues su alma ya decidió. No tengan miedo, está todo previsto. Están en un gran pasillo de transformación y unión con su ser. Puertas se cierran y se abren a la vez. Es el salto al vacío. Y mientras saltan, se forman nuevos propósitos de vida. Estamos asistiendoles en esta transformación. Aunque no nos vean. Los síntomas energéticos. De nuevo les decimos, no habrían de estar allá aquí. Si la energía entrante les muestra más de 5 minutos un bloqueo en sus cuerpos físicos, atiéndalo. O bien con sus médicos o bien con sus terapias. Pero sobre todo reconozcan que en algo no son felices. Es probable que sientan actividad en la corona y el chakra del corazón. Pero no han de sentir ansiedad. La ansiedad es proporcional a la negación de su corazón y a la máscara que han construido y no quieren soltar. Estas oleadas de luz a la Tierra van a borrar sus memorias áuricas. Como un golpe de aire que limpia las hojas de la calle, sus campos electromagnéticos serán limpiados. Por ello, los sueños lúcidos o las emociones a flor de piel serán muy probables estos días. Escúchenlas. Trabajen mucho el arraigo. Si han de viajar, etc. Liénense de luz y ánclense bien al presente. Pues la sensación de estar entre planos es real. Gaia está entre planos y ustedes fluyen con ella. En estos pasillos de ADN en transformación. Por eso puede que sientan dos o tres realidades a la vez. No importa siempre estuvieron ahí. Lo importante es enfocar en el ahora y lo que necesito ahora. Ahora voy a conducir. Ahora voy a comer. Ahora voy a... Etcétera. Si tu mente se escapa a los futuribles, ahí se agotarán las realidades y se desatarán procesos de su sistema nervioso, como insomnio, etc. Importante, tomen en cuenta que es ahora el tiempo de transformación personal y que nada ni nadie puede sostener a otro ser. Cada uno entra en su propia vida. No teman, nadie va a desaparecer ni quedarse atrás. Pero las tomas de conciencia personal de cada uno son parte de la transformación. Pasar las experiencias que han de pasar. Amada niña, la frecuencia cristalina es alta y destapará en ustedes su auténtico ser a nivel físico y a nivel celular. Por ello, equilibrar sus auras está primordial. Muchos han pasado muchos procesos y han sanado parte de ustedes. Ahora hay que integrarlo armónicamente, ordenando sus cuerpos de luz. En cualquier trabajo de armonización, de aura, es bueno. Les ayudará a filtrar mejor su ser y a integrar mejor a la energía entrante. El chakra de la conciencia estelar cobra ahora la mayor importancia. Se abre como un faro que ilumina todo lo que son para que vivan en coherencia a ello y puedan alinear sus vidas a su corazón. Piñal 4 Él va a integrar en ustedes la frecuencia de su ser solar al físico y les mostrará su mayor regalo, aquello que cada uno de ustedes aportará al planeta para consolidar la unidad y que les va a ayudar a ser ustedes mismos en libertad y conciencia. En coherencia energética, desde el amor a ustedes mismos, a su propio ser, vehículo físico y planeta. Para sentir el amor solo hay que reconocer dónde desean estar en realidad y manifestarlo con armonía. Atiendan sus necesidades físicas y simplifiquen sus vidas. Es el llamado del corazón.